El transporte blindado de personal BTRT, transporte de personal blindado pesado, es un vehículo de combate ruso para la infantería diseñado sobre la base del T-55 para transportar a la infantería en operación, apoyar a los carros de combate, primariamente en zonas urbanas. Durante la primera guerra en Chechenia las grandes pérdidas de unidades móviles como vehículos que las equipaban, tales como el BTR-70, BTR-80 y los blindados BMP-2, a manos de misiles RPG, llevó a los militares rusos a pedir el desarrollo de vehículos blindados con la resistencia y movilidad de un tanque, pero con la capacidad de abatir blancos en edificios de apartamientos altos, ya que en Grozny la mayoría de fortificaciones de los muyahidines se alzaban en torres de urbanizaciones residenciales, obligaban al uso de los Tunguska como medios de transporte de tropas, sin estar debidamente adecuados para tal fin. Luego, y ante el deterioro del gran parque acorazado terrestre ruso, se decide el rehusarlo por medio de labores de reconversión, luego de ver los exitosos resultados de los israelíes en tal materia y con material de construcción soviética, probándose como una solución bastante económica y provechosa, pero sin ser totalmente aceptada en el ejército de Rusia. Se basa prácticamente en el casco del T-55A, pero con una motorización y transmisión más modernas y eficientes, que le otorgan un mayor radio de alcance y una menor presión sobre el suelo, ya que al retirarle la torreta, le quitaban cerca de 8 toneladas. Su velocidad tope a su vez se incrementó, y se le dotaría con armamento similar al instalado en el vehículo antiaéreo Tunguska, pero con obvias adaptaciones al rol antipersonal. La elección del casco de un T-55 por encima de cascos más modernos se decidió en base de que muchas de las posibles naciones que lo adquiriesen, mayormente anteriores clientes del T-55 con limitaciones presupuestales, y que lo llegaran a ordenar como una forma muy válida de reconversión y una muy valedera solución para el que hacer con los T-55 retirados o en uso alrededor del mundo. Pero a pesar de ser una solución muy prometedora, no se han hecho solicitudes ni se han firmado contratos para su exportación. En el afuste de la torreta se pueden acomodar diferentes configuraciones de armamento, entre las que se destacan cañón automático 2A42, calibre 30 milímetros. Dos lanzamisiles 9M113 Concurse. Lanzagranadas automático AGS-17 calibre 30 milímetros. Dos cañones automáticos 2A38, 30 milímetros, dos misiles 9M113 Concurse. Ametralladora NSVT en afuste. Lanzagranadas automático AGS-17 calibre 30 milímetros en montajes duales. Las características principales son, peso 38,5 toneladas. Loquitud 6,4 metros. Anchura 3,2 metros. Altura 2,4 metros. Altura sobre el suelo 47 centímetros. Tripulación 7, conductor, artillero radioperador, 5 soldados con supertrecho. Blindaje 600 milímetros de acero y materiales compuestos, contact y contact 5 era, adicionales. Arma primaria un cañón 2A32 o dos cañones 2A40 calibre 30 milímetros. Lanzagranadas calibre 30 milímetros automático. Arma secundaria, ametralladora PKT de 7,62 milímetros coaxial. Ametralladora antiaérea, una ametralladora NSVT de 12,7 milímetros planta motriz, un motor B46 62,10 el policarburante de 780 HP. Relación potencia peso 23,4 caballos por tonelada. Velocidad máxima, 60 kilómetros por hora. Capacidad de combustible, 1.200 litros normal, 2.200 litros con tanques externos. Autonomía, 700 kilómetros. Rodaje, orugas con 5 ruedas a cada lado. Rodaje, ocarige, ocarige Protonox, 24械, ocarige